Yo soy Max Lenke, soy el director de Casual Day, es una película que acabamos de estrenar y la verdad que estamos muy contentos porque nos está yendo muy bien en taquilla y también hemos tenido muy buenas críticas, con lo cual la verdad que estamos encantados. Bueno, yo soy Estivaliz Gabilondo, interpreto a Marta en Casual Day. Marta es una chica que acaba de entrar en la empresa, está un poco enchufada porque es amiga de la hija del jefe. Es una chica muy inocente que tiene muy buenas intenciones pero se encuentra en un entorno bastante machista y hostil y hace lo que puede para salir adelante. Bueno, yo soy Javier Ríos, interpreto a Rodrigo y mi personaje es, como ha dicho Max, un poco el que está tomando una decisión de hacia dónde dirigir su vida y elige el camino más fácil y, bueno, el enchufado, digamos. Yo soy Luis Tosar, interpreto a Cholo, que es uno de los jefitos de la empresa, es un término medio. Es un tipo que se mueve en un nivel en el que no tiene demasiada responsabilidad, con lo cual vive bastante feliz, pero tiene suficiente poder como para poder mangonear así en tipos más o menos como estos. Con lo cual esa pequeña parcela de poder le produce el placer suficiente para seguir viviendo y manipulando a sus anchas. Un tipo ligeramente despreciable. Casual Day trata de un fin de semana en la que un grupo de empleados de una multinacional, de ejecutivos de distintos niveles, salen al campo a hacer una serie de prácticas normalmente importadas de Estados Unidos, que consiste en llevar a los empleados ahí a un entorno rural, normalmente, fuera de la oficina y hacer una serie de dinámicas de grupo para generar entre ellos mejor convivencia. Y aquí hay una serie de personajes, la película es muy coral, y aquí se va a desarrollar una serie de situaciones en las que vamos a ver un poco el patetismo de cada uno de ellos y en particular, sobre todo, la situación del protagonista más joven, que es el papel que hace Javier Ríos, en el que está en un momento en el que tiene que enfrentarse a decidir sobre su vida y en este fin de semana recibe todas las informaciones para ello, para tomar esa decisión o no tomarla correctamente. Y entonces es de lo que trata nuestra película. El guión, que es de los hermanos Ramón, era un guión maravilloso. Y la verdad es que yo creo que fue la sensación, así como de todos, cuando cayó en nuestras manos, que los diálogos eran espectaculares. Era una cosa de estas que pocas veces te encuentras entre las manos. A veces te encuentras otras cosas, pero... Pero este guión era muy espectacular en ese sentido, con lo cual eran diálogos muy fáciles de decir. Yo creo que caracterizaban muy bien a los personajes. Estaba muy claro ya al leer en el texto de qué iba toda la historia y de qué cojeaba cada personaje. Y la verdad es que yo, en mi caso, no hice un trabajo así especial de documentación para poner en pie el personaje, porque me parecía que estaba muy claro ya en el guión. Y aparte el conflicto, desde la primera página ya estaba muy servido. Quiero decir que ya estaba muy claro de qué van estos tipos y la situación en la que se encuentran. Y que es además el conflicto que se desarrolla después durante todo el resto de la película. Que es muy sencillo a priori, pero que luego, pues bueno, tiene muchas dobleces. Cada personaje tiene su debilidad y aflora a lo largo de la película. Entonces, yo creo que era una película más de situaciones, con personajes que ya estaban muy claros desde el principio, que de composición, de alguna manera. Quizá el personaje que interpreta Juan Diego, que es uno de los grandes jefes de la historia, era el que más pedía una cosa así. De hecho, él lo hizo y además de manera magistral. Luego el resto, yo creo que estábamos un poco en ese terreno de que era darle verdad, una verdad que ya estaba en el guión y que nosotros teníamos que intentar reflejar. Y en el caso de Cholo, pues era un tipo que es muy miserable, un tipo que nunca acaba de hablar directamente de las cosas, nunca sabes muy bien por dónde pillarlo, porque nunca acaba de mostrar sus intenciones verdaderas. Entonces, es un poco sibilino, un poco serpiente a la hora de hablar y de mostrar sus intereses. Yo recibí un poco las líneas generales que me dio Max sobre el personaje, acerca de su ingenuidad y tal. Y yo, sobre todo, me planteé a Marta como un puchimbol que recibe puñetazos de todo el mundo, porque desde la primera secuencia con su mejor amiga empieza a recibir golpes, luego con el personaje que hace Javier también recibe golpes de desconfianza, de desprecio, los golpes más fuertes los recibe el personaje que hace Luis. Entonces, yo me la planteé como un puchimbol que está venga a recibir golpes y hasta que se acaba rompiendo. Yo me lo planteé desde ahí. Y luego, sobre todo, mi gran objetivo era lo que ha dicho Luis, era respetar la verdad que había en los diálogos, porque estaban muy, muy bien escritos. Entonces, era muy importante respetar esa verdad y hacer creíbles, hacerlos creíbles esos diálogos. En el fondo, mi personaje lo que hace es obedecer las órdenes de él todo el tiempo y poco a poco se va convirtiendo o se ve que en un futuro puede llegar a ser como él, de trepa y de cabrón. Bueno, para mí lo fundamental también en la película era intentar mantener el tono, mantener siempre el tono que ya estaba en el guión y hacérselo comprender a los actores y también a los productores de la película, que en un principio a lo mejor veían un tono un poco más tirando a la comedia, porque yo creo que la película está más cerca de dejarte con una sonrisa fría que en el punto exacto de la pura comedia. Entonces, yo creo que lo más difícil para mí fue elegir quiénes eran visualmente esos personajes, pero una vez que eso ya estaba hecho, el trabajo con los actores ha sido realmente mucho más, muy fácil porque, como han dicho, el guión era nuestra base fundamental, teniendo eso solo faltaba rodar la película, teníamos, habíamos estado, pero yo creo que la película es una película muy coral, entonces había muchos actores, muchos actores que tenían mucha más experiencia que yo, que son los actores más importantes, algunos de los actores más importantes de nuestra cinematografía, y entonces, bueno, pues trabajar con ellos ha sido sencillo, ha sido realmente muy sencillo porque lo único que teníamos que hacer era un poco respetar ese, respetar ese tono que tenía la película y intentar hacer de eso un bloque, ¿no? De todas las, bueno, pues hay generaciones muy diferentes de actores en la peli, desde los más jóvenes que están aquí, ¿no?, hasta Juan Diego, que es pues el que formó por parte de un poco de otro tipo de generación de actores en España, ¿no? Entonces, yo creo que mi trabajo era simplemente estar un poco manteniendo una unidad y todo eso, porque el resto, el resto ya lo estaban, ya lo comprendían ellos y ya lo estaban dando ellos, y de alguna forma, como han dicho bien, pues teníamos una base muy sólida que nos ayudaba, ¿no?, y que, o sea, mi trabajo ha sido más bien estar ahí un poco haciendo que tuviera esa cierta unidad la peli. ¡Chau! ¡Chau! ¡Qu DMV! ¿ nghĩate que